ok mis amigos es martes son las 9 de la mañana ya aquí en las vegas nevada ya desayunamos este yo me viene a comprar algunas cosillas y pues ahorita está chido el clima está como unos 60 grados o sea no está haciendo frío ni calor recuerden son grados de aquí de eeuu allá en otros países yo sé que manejan otros grados 60 grados es muy caliente pero no estoy hablando de sus grados voy a esperar que ahora en este lugar de cámaras porque quiero ver a ver qué tienen de cosillas y ahorita voy a entrar a esta tienda a ver a mandar una lana para china para más amplificadores que me han ordenado ventos estos tubos que están aquí los se mira que los acaban de poner están ya por todas las calles aquí principales de las vegas porque ya ven que aquí en eeuu hay cada loco y bien se viene y se estrella con toda la gente como en estas en estas banquetas se llena de gente durante la época de que hay mucho turismo y pues por seguridad pusieron estas barras de contención para que no va a llegar un loco en un camión de esos y se vaya a estampar a chris de la compañía baseball vamos a platicar cuál es el plan de cómo vamos a grabar hoy el evento estoy saliendo de del cuarto con este puedo entrar a la convención sin esto no dejan entrar y aquí me voy a subir a los elevadores estoy en el séptimo piso miren aquí es el casino donde esta es la parte de abajo del hotel y todo esto es pura jugadera de de cosas de de esas cosas no sé ni qué juego es ese pero ahí están las máquinas de donde les picas esa ruedilla están jugando cartas a un guardia de seguridad con una pistola ahí está la barra ahí están starbucks y para acá para este lado está la convención donde yo voy a ir vean cómo está el despapalle aquí todo se trata de jugar a apostar y de gastar yo voy a la convención de djs y allá afuera están las albercas de este hotel yo pudiera meterme ahí si quiero pero no traigo short ahí está un escenario allí hacen conciertos y ahí tocan djs y todo eso se llena de gente baile baile ese día es el que va a tocar hoy en la noche ahí está una pantalla de letras pantalla de letras y botinas y acá hay luces aquí estoy entrando al cuarto principal vamos a ver qué hay si un poco de por eso le ¡Gracias! 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 Pitch play ¿Cómo te llamas? Lini ¿Cómo? Lini ¡Oh! ¡Pitch in the rain! Ok, amigos, pues aquí estoy donde va a ser la demostración de... de la Baseboss, cada compañía tiene su cuarto. Aquí está la Baseball, la PB, la RC Air, la Pioneer, la QFC de este lado. Así que vamos a ver qué onda, a ver cómo se escucha el Baseball. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu nombre? ¡Ambar! ¡Ambar, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Aquí venimos a un centro comercial se llama Chinatown con mi compa el borrego Mix y dice que me va a invitar una... ¿cómo se llama? La boba me va a invitar una bebida que se llama la boba vamos a ver a qué tal sabe a ver qué le echan no me digas qué tiene porque está buena, no quiero saber ni qué tiene no voy a tener animales de China está buena, está dulcecita tiene como unos bombones ¿o qué son? con un tipo de bombón negrito está rica ¿y estas en California no las venden? nunca habías escuchado que las bobas y además los deportivos están en la zona ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. La línea para Vanilla Ice. 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 La línea para Vanilla Ice.